Estamos asistiendo en estos días al pico más alto de la pandemia en nuestra provincia de Entre Ríos. Al día de la fecha tenemos 3.283 personas que están contagiadas de COVID. Tenemos 41 personas que lamentablemente han fallecido. La tasa de duplicación del virus se viene dando cada 13 días. Hoy solamente hubo 191 casos en toda la provincia de Entre Ríos. Cuando comenzó la pandemia los brotes estaban en AMBA y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con el correr del tiempo los brotes se han ido desplazando hacia distintas ciudades del interior de la Argentina. La ciudad de Gualeguaychú y la ciudad de Paraná no son la excepción y presentan los números de contagios más altos y elevados de la provincia. Nos hemos preparado durante todo este tiempo y hemos duplicado el número de camas y también de respiradores en nuestros centros asistenciales. Pero esta pandemia que tiene un alto grado de contagiosidad no nos ha dado respiros y hoy estamos en riesgo de que el sistema colapse. Paraná solamente tiene en camas UTI, camas de terapia intensiva, un grado de ocupación del 75%. La situación en la que queda Paraná como Gualeguaychú es lo que se conoce también técnicamente como fase 3. La fase 3 permite la habilitación del comercio minorista, permite que la mayor parte de la vida industrial, comercial, de servicios, de profesiones liberales pueda seguir desarrollando normalmente sus actividades. Paraná como Gualeguaychú y la ciudad de Paraná.